Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa. Quiero mostrarte cómo utilizar la herramienta de la espiral en Illustrator. Para eso voy a la barra de herramientas, selecciono la línea, la dejo presionada con el mouse, se abre este menú en donde puedo seleccionar la opción de espiral. Ahora hago clic en mi área de trabajo pero no suelto el botón del mouse hasta que tengo completa la espiral. Puedo mover el mouse para darle la vuelta. También tengo la alternativa de añadir más vueltas a esa espiral y eso lo puedo conseguir con la flecha hacia arriba en el teclado. Cuando presiono la flecha hacia arriba añade vueltas y cuando presiono la flecha hacia abajo elimina o reduce la cantidad de vueltas en la espiral. De esa manera podemos personalizar la espiral que necesitamos para nuestro diseño. Si queremos cambiar el espacio entre líneas vamos a presionar comando en Mac o control en PC y movemos el mouse para obtener este tipo de forma. También tengo la opción de hacer clic en mi área de trabajo y especificar la cantidad de segmentos que quiero para la espiral y también hacia qué lado quiero que aparezca. Y por último puedo dibujar una espiral, seleccionarla y en el panel de Stroke o grosor aumentarle el grosor de la línea o reducirlo. También puedo seleccionar el estilo de esa línea que puede ser más grueso en algunas áreas. También tengo la alternativa de conservar una línea sólida o también puede ser degastada. Puedo cambiarle el color. En este caso solamente tengo color en las líneas. Si tuviese color de borde aparecería una figura como esta, la cual no quiero así que le elimino el color de relleno. Y bien de esta manera utilizamos la herramienta de la espiral en Illustrator. Si quieres aprender más de diseño gráfico, suscríbete a mi canal, activa la campana y nos veremos en el próximo vídeo.